No voy a buscarle para que confiese. Le necesito para encontrar a mi padre. ¡Rab! ¡No se muevan! ¡Rab! ¡No se muevan! ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, claro. ¿Por qué? Anoche te llamé. ¿No oíste el mensaje? Lo siento, Dalton. Tenía migraña. Si me hubieras llamado, habría venido a cuidarte. Eres un sol. La próxima vez... De acuerdo. Coburn ha venido a verte. Lo he estado distrayendo. Coburn, Coburn contra Pittman, ¿no es uno de tus casos? Sí, lo siento mucho, Dalton. Buscaré su expediente. Iré enseguida. Bien, no tardes mucho. No se asuste, Mayor Mackenzie. Jan Estrobosena. ¿Sabe quién soy? El Coronel Mikhail Parlovsky. Es un placer tratar con personas inteligentes. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Yo no tengo los documentos. Claro que no. Los tiene el comandante Rapp. Pues si cree eso, ¿a qué ha venido? He perdido al comandante cuando salía de su edificio. Podemos definir a Harmon Rapp como un joven muy rápido. Ese dosier es muy importante para él. Sin duda. Esta es mi oferta. Rapp me devuelve el dosier hoy mismo. Destruimos las copias. Y yo juraré haber matado a Konaplanik. Y supongo que no le detendrán, porque tiene inmunidad diplomática. Exacto. Simplemente me iré del país. ¿Lo hizo? ¿Mató a Konaplanik? No se lo confirmo, ni lo niego. ¿Y si Rapp no quiere entregarle el dosier? Oh, entonces morirá esta semana. Sara, perdón. Te esperan. Ya me iba. Muchas gracias por escucharme. Con su permiso, la llamaré esta misma tarde. Buenos días, señor. Lo siento, Dalton Young. ¿Qué caso era? 16-12-1, Bahía de Chispik. ¡Bad! ¡Bad! Hola, señor. Ni siquiera le he oído. ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía la mayor Mackenzie. Vaya menudo barco. ¿Qué es esto? Un...